Iniciamos este bloque con la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia de Santo Domingo que expresó su decepción ante la salida simplista que dispusieron el gobierno y los empleadores para variar los salarios, pecando otra vez de una falta de visión integral. En ese sentido, el presidente de la Organización Empresarial, Antonio Taveras Guzmán, consideró que el aumento nominal aplicado no llena las expectativas porque otra vez prevalecieron las mezquindades que desde su punto de vista han caracterizado las discusiones en materia salarial en los últimos años y es que a juicio de los industriales de Herrera, el trabajador dominicano es el que menos recibe y el que más cuesta. Una contradicción que, según estos empresarios, debe ser revertida a partir de un gran consenso entre empleados, empleadores y gobierno en el contexto de una reforma al Código Laboral.